La moda no celebrava, vaya por la rumorosa Y estaban en el estrado, hasta llegó el sopilón Y estaban en el estrado, hasta llegó el sopilón Pidiéndoles un calzado, robado pero comprado Comprado con su dinero, y hasta seguido el sombrero Y hasta seguido el sombrero, y viva su compañero Hoy se casó el Cuitlacoche Con honor a la famosa, la moda no celebrava Vaya por la rumorosa, la moda no celebrava Vaya por la rumorosa Como no los invitaron, vayan solo a los mis Como no los invitaron, vayan solo a los mis Abajo de patiecito, estamos corren caminos Arriba de unas cedrotas, estaban unas guilotas Estaban unas guilotas, echándose una grandota Hoy se casó el Cuitlacoche Con honor a la famosa, la moda no celebrava Vaya por la rumorosa, la moda no celebrava Vaya por la rumorosa Pero vaya por la rumorosa, y a la famosa Más que este esotzado, en el encuentro De la noche En elike Saludos a los mayones, en el barbón, el barbón, el barbón, el barbón, el barbón, el barbón, en el barbón, el barbón cereal. ¡Gracias! 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 Soy la que te quiere, no me lo entiendes Dame, mi oreja de aquel diario como yo Con su vida yo no puedo insistir Como sentir lo que en mí te soy Dame, mi oreja de aquel diario como yo A ver si se te dice igual también Dame, me inventa lo que un día pudimos ser Dame, me inventa lo que un día pudimos ser Tú has venido con tu luz a conquistarme Alegría y cariñosa como un ángel Tú eres la mujer perfecta que yo quiero para mí Tú has logrado enamorarme con tu mis amantes Nos amas en mi tristeza, en alegría Me divisas en el cielo, con un solo beso Y te contestas de este amor sincero Y te contestas de este amor 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 Y de tu corazón es que el amor es sincero Y que no hay sentido en algo amar Estoy sincero y que eres tú El amor de mi vida Gracias por existir Contigo toda mi vida La quiero estar pa' tu lado Estoy sincero y que eres tú Un ángel que del cielo Dios le ha mandado Gracias por existir La esperanza de ser feliz Nuevamente ha llegado El segundo día de amor renunció Con solo un beso de tus labios Que el amor es sincero y que eres tú que ya nos están acompañando en esta gran noche por ahí le estamos saludando con todo el cariño con todo el gusto del mundo, la música, el conjunto de pesad, por ahí tratando de complacer por ahí con los corridos, también la música que lo van a estar por ahí solicitando a través de esta bonita noche, vamos a hacer todo lo posible para complacerle por ahí con sus temas también los saludos que por ahí nos lleguen a estar solicitando con todo el cariño con todo el gusto del mundo, ahí le vamos a estar saludando por ahí bien empezando, por ahí vamos a prepararle por ahí más en la música, por ahí más en los semillas que le vamos a tratar de complacer en esta gran ocasión, saludándole por ahí a todos los familiares, con todo el cariño díganme por ahí vamos a seguir en los semillas más en la música, de todas maneras, por ahí van a seguir continuando con toda la música en esta noche ¡Pero invito a los semillas! ¡Adiós! ¡A que se vean los primitos! ¡Esa chupa rosa! ¡Y esto está! ¡Oh! 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 ¡At正o ancora! ¡Oh! 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 professional Los hermosos son los que me recreo yo No sé si no puedo poner todo en voluntad No distinto Si eso de noche parla te caes en mi otro saludo Si me toco una manita yo le curro el corazón Lo siento al final de un hito es poesía y me invento yo Les doy amor, les doy calor No sé si no puedo poner todo en voluntad No sé si no puedo poner todo en voluntad No distinto Si eso de noche parla te caes en mi otro saludo Si me toco una manita yo le curro el corazón Lo siento al final de un hito es poesía y me invento yo Les doy amor, les doy calor Al abril de los cerros de grabaciones Esto es el roncito atravesado El roncito de un junto El roncito de un 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 roncito El roncito de un 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Amigos, quiero pedirles y al día que yo me muera Quiero cruzar el cemento, ando con cruces madera Nomás que avientan al pozo, así me cobran de tierra La casa es el labrado, la cruz siempre la he llevado Que me perdone Diosito por todos mis pecados También todas las mujeres hermosas que yo he engañado Vivir feliz en el mundo y morirme no me da miedo Mis hijos no tienen culpa de todo lo que yo debo saber Que fui muy borracho, jugador y mujeriego Te beso a mis amigos, a mi tequila del bueno Que toque la tempestad, la canción que yo más quiero Que al cabo, cuando te quedas, dinero pa' que no quiero La banda fue mi delirio, mariachis Fueron mis sueños, lo bueno y hoy en Durango Con un conjunto norteño, tocaban Liborio Cano y también Peña del Fierro Que cuando vives en mi compa, la banda quiero escuchar Reza un padre nuestro, y hoy yo me fui a descansar ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!